Y hola a toda mi gente de youtube, espero que andan re bien, yo ando muy bien y estamos en un nuevo video Ah, nada, sorry, no tengo intro, tampoco me interesa tener Y nada, bueno, quiero ser dinámico con el video Perdón si escuchan un ruido de fondo, es que es el aire, y si ven esto que se mueve también es el aire porque me estoy cayendo de calor ¿Qué va a ser el video de hoy? Como ven en el título, hice la parodia de Nati Peluso, pero no hice la parodia completa Hice solo una parte, perdón, 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 la parodia de Nati Peluso con Bizarrap Porque Nati Peluso tiene varios temas, bueno, yo solamente hice la Bizarrap, que es la que está pegando ahora Bueno, entonces vamos a hacer la Bizarrap, sincero Entonces dije, bueno, voy a hacer solamente una parte, pero quiero además mostrar cómo es que la grabo, dónde la grabo Y nada, qué efecto le pongo en Autotune, o sea, capaz es un embole Quizá no les interesa, pero yo les voy a mostrar, voy a hacer bien dinámico, tipo, digo, bueno, a esto le subo esto Y vean cómo suena así, tac, 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 una boludez bárbara Eh, nada, va a estar muy bueno el video, sinceramente va a estar muy bueno porque, nada, van a ver que está bueno Voy a mostrar cómo grabo, dónde lo grabo Usted dirá, nada, bueno, tenés alto micro, seguramente grabás con esto No, porque soy un cobir, soy muy básico, amigo, no sé nada Entonces yo grabo, después, bueno, a ver, ¿con qué grabo? Grabo con el micrófono en la computadora, porque esto no lo sé usar bien como para grabar música Entonces grabo con el micrófono en la computadora, y si se escucha bien Onda, ¿escucharon ayer me comieron a Rex? Se escucha bien Entonces, nada, grabo así, pero grabo en un lugar especial de mi casa, que les voy a mostrar Y también les voy a mostrar cómo es que grabo, o sea, detrás de cámara de cuando hago el video Eso, a mí me encantan los detrás de cámara y creo que mostrar detrás de cámaras de algo está muy bueno A la gente, espero que les guste el video Y vamos a ver dónde graba las parodias Kino Friso ¡Ay! Casi tiró el micrófono Bueno, bros Ya decía bros Acá es donde grabo las parodias, en la despensa de mi casa ¿Por qué grabo en la despensa? Porque es el lugar que va encerrado de estar en mi casa Es el lugar más, como, ay, más acústico de mi casa De, ah, se hacía el músico Y si no grabo acá, grabo en el ropero, que también es recomendable Pero bueno, acá me siento más cómodo Tuki Tuki, una Wilson por acá ¿Qué grabo? Cuando grabo la parodias acá abajo, ¿qué tengo de vista? Una gelatina Tuki ¿Qué vista que tengo? El estudio de Freeza Rap Hago ringraje, corro del timbre Y cuando yo corro me siento el gus Cuando se escapa una rima siento que rapeo con cacha Pasan los días y el calendario se tacha Estamos en vacaciones y todavía no estoy facha Estoy laburando con calor y encima con un hacha I'm a, I'm a, I'm a Nasty Girl Fantastic De, ah, eso no va Ok, bueno, así sería como queda Así es como se escucharía Malardo Bueno, gente, una vez que te hemos grabado el tema Vamos a poner los audios Nati Peluzardo Tuxon Y vamos a poner Nati Fina Ah, y la base, la base, la base del Viser Rap ¿Dónde está la base? A ver, la vaselina Ok, bueno Esto yo hago así, Tuki Acá corto porque yo sé que la parte esa de una cucaracha viene por acá Cucaracha Con dos caramelitos, el nene se me empacha Ok, eso ahí Pero yo voy a usar un poco el estribillo Anda mensaje, dice que Bueno, esa parte entonces un poquito antes Ahí, 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 ahí Esto lo traigo aquí Esto lo achico Espera, espera, espera Es por acá Perfecto El Kun ahí, hasta el Kun Ok, y ahora freno Y esto lo traigo para acá porque esto es donde está Soy detective, soy Tuxon lo tiro acá Soy el Kun Soy detective Ahí está, ahí está Creo que es así Esto va acá Miren, miren cómo va quedando todo Se va armando todo Cuando se escapa una rima siento que rapeo con cacha Ok, a esto Uh, a esto le tengo que subir uno Le tengo que subir uno Y acá los BPM En internet ponen BPM de la canción Viser Rap Nati Peluso Te aparece Y este es 94 Nada, para que sepan No sé, no sé ni para qué es Pero yo hago eso No sé ni para qué es Sinceramente Elvisa llega a ver este video Me va a matar Pero bueno, nada Elvisa, te amo Elvisa llega a ver este video Y cómo lo edito Y las cosas que hago Pero me dice Sos un gobier Acá, a esto se lo subís Al track se lo subimos a uno Y acá apretamos este botón Y acá yo pongo Eh, The Paint Effect Que es un cosa que me descargué Y acá yo Hoy había probado Y era F Creo que era este F Y minor Entonces quedaría algo así Ok, queda bien Queda bien Queda bien Ahora, otra cosa que es importante Es ponerle este Fruit Reverb 2 Esto lo que hace Es como ponerle Echo Esto que yo siempre Lo que hago Es bajarlo acá Ponerle Lo dejo por ahí Y esto no toco más nada Tipo, lo dejo por ahí Y esta parte Esta parte la baja Insta Porque no quiero hacer No quiero hacer Eh O sea, esta parte Hoy probé Estuve probando Donde hacer el video Y, eh No queda bien No queda bien Con Autotune Con nada La hice con Tiza O sea, queda muy mal Miren, vamos a probar Suena muy mal Suena muy mal Y es horrible Entonces prefiero Que no tenga Autotune Listo, gente Bueno Paso terminado Vamos con el video Bueno, acá me están Vediendo maillaje Para la parte Del delincuente Espero que quede bien Eh, bueno, nada Le pongo esto, no sé Para que por lo menos Hacerme el que estoy En un videoclip en serio A ver cómo estoy quedando Bueno, ¿listo? Ready Para la miniatura Así graba KinoFrizz Bueno, gente Este es el fondo del verde En el que les hablaba Voy a derrotar de me muerme mucho Porque, obviamente No es una pantalla verde Pero Pero Es algo verde Onda, me puede llegar a ayudar Recién probé Y se ve medio malardo Pero es casero Como les digo Lo pueden hacer en sus casas Bueno, gente En la canción Llego que me mancho Como una tiza Porque la tiza no tengo Así que voy a tirar harina Un poco acá de harina Tuqui Voy a poner así Harina porque Tiza no tengo Pero Al ser blanco Sirve igual Y además tiene textura De piso Hago un rinraje Corro del timbre Y cuando yo corro Me siento el juro Soy detective Y soy delincuente Y cuando declaro No digo ni Cuando se escapa Cuando se escapa una rima Siento que rapeo Con cracha Pasan los días Y el calendario Se tacha Estamos en vacaciones Y todavía no estoy facha Estoy laburando Con calor Y encima Con un hacha Esta mancha Que ves La hice con tiza Tengo en mi repisa Sonrisas Ya no hay rex Para el kinofriza Ahora mismo estoy en Ibiza No hay rex